¿Qué es una pareidolia? Te lo explico en un minuto. ¿Alguna vez te has puesto a encontrarle formas a las nubes? Pues cualquier forma que les encuentres que no sea la de una nube es una pareidolia. Es decir, cuando nuestro cerebro, a partir de un estímulo muy vago, percibe formas reconocibles que en realidad no están ahí, como cuando le encuentras forma de animal a una nube o como cuando un objeto con dos edificios cortos y uno largo pareciera tener cara. Pero la pareidolia no se detiene en lo visual, ya que también funciona con sonidos, olores e incluso sabores. Es muy común que cuando pruebas un alimento nuevo o un medicamento, inmediatamente intentes relacionarlo con el sabor de otra cosa, o bien, cuando percibes un olor que inmediatamente te hace pensar en uno que ya conoces. Y sí, esto también sucede en esas noches oscuras, en donde el sonido del viento asemeja a los quejidos de las almas en pena que rondan por los pasillos de tu casa y ese montón de ropa en la silla parece una entidad observándote mientras duermes esperando para reclamar tu alma. Pero eso es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.